Y... ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Muy buenas! Yo soy Mercy. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero que muy bien. Yo la verdad estoy de la riata como pinches diario, muchachos. El día de hoy les traigo un video que tuvo muy buena aceptación, ¿vale? Un estilo de videos que tuvo muy buena aceptación, que es de este estilo de críticas, ¿vale? Que les gustó muchísimo, pero en esta ocasión es un poquito más enfocado a la crítica social y al constructo que existe detrás de las series que vemos hoy en día. Y obviamente vamos a hablar de Arkane, porque el clickbait está duro, el clickbait está duro, ¿vale? Y quiero comer. Así que si te va a gustar el video, si te gusta, vamos a hacer un compromiso, te suscribes, culo. Chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre... No sé bien cómo posicionarlo, no sé bien cómo explicarlo, pero es que en su mayoría hay un tipo de persona que a mí me caga. El tipo de persona que a mí me caga son los mentalidad de tiburón. Seguramente en su grupo de amigos o en su grupo de conocidos o en su grupo social tienen algún tipo de este amigo que, no sé, ya si es este... Usa muchas empresas de esas que venden chochitos o ahorita están mucho con las criptomonedas, pero esas criptomonedas basura que les dicen shitcoins, una cosa así. Que se sienten súper empoderados, que se sienten que la actitud lo es todo y que tú eres pobre porque quieres, ¿sabes? De ese tipo de personas que usan ese tipo de frases mamadoras, ¿vale? No quiero ser grosero, no quiero ser grosero, pero realmente este tipo de personas yo tengo mucho... He tenido, he tenido, digo, ya por suerte ya me logré alejar un poquito de esos círculos. He tenido mucho contacto con este tipo de personas durante los años. Y siempre tuve un pensamiento en la cabeza que el pobre no es pobre porque quiera, cabrón. En el 90% de las ocasiones el pobre es pobre por contexto. Y ahorita me voy a explicar. Cuando tú... Hay algo que está confirmado. Es más probable que alguien que viene de familia de dinero tenga una vida exitosa porque tiene las cosas más sencillas y tiene más posibilidad de tener un efecto masivo, más rápido. Y de esa manera lograr tener éxito laboral o éxito empresarial, ¿vale? Y ahorita, espérenme tantito, estoy dando contextos, espérenme tantito antes de que me digan ¡Nersi! ¿No que esto era de Arcane? Espérense tantito. Una persona que en calidad de vida, que no nació muy afortunado o que tiene... O que Emilia tuvo ingresos muy, muy bajos, hablo de ingresos muy, muy bajos o que vive en ciertos barrios o en ciertas localidades, sobre todo aquí en Latinoamérica, esa distinción social se ve mucho, no tiene las mismas oportunidades que una persona que tiene esos privilegios, ¿vale? Y en muchas ocasiones dicen, y este tipo de personas, los mentalidad de tiburón dicen ¡No! Pues es que, si tú eres muy inteligente, puedes hacer algo bien por tu vida y vas a destacar... Y sí, hay casos de éxito de personas que vienen de muy abajo y se la rifan bien cabrón y logran cosas impresionantes, eso no lo voy a negar. Pero en el 90% de los casos, eso no sucede. Sucede algo que voy a hacer la comparativa. Y es algo de que nadie ha estado hablando. Voy a hacer una comparativa entre Jinx... A ver si mi editor me puede poner aquí una Jinx, chiquita. Jinx y Jace. Jace nace, bueno no nace, tiene esos beneficios de poder estar en Piltover, de poder ir a la academia y es considerado un genio, el padre del progreso, su puta madre. Y después tenemos a Jinx, que también es una genio. Nadie, creo que nadie se fijó, o sea, o nadie, nadie lo entendió el mensaje que tenía realmente estas escenas. Pero Jinx entiende la tecnología de Jace. Jinx la está descifrando, entiende sus notas, entiende cómo está funcionando. Y se nota que el campeón, bueno el campeón, y se nota que Jinx, que Powder como personaje, es un genio. Pero es un genio que te cagas. O sea, su inteligencia probablemente sea superior a la de Jace. Pero por su contexto, ella es la villana. Al no tener las mismas oportunidades que Jace, en base, yo sé que esto es una serie chicos, pero simplemente estoy haciendo un paralelismo, ¿vale? Estoy haciendo un paralelismo. Es un video muy mamador, si no te gustan este tipo de videos mamadores, cierra el video y ponte a ver uno de mis monólogos, que también están bien vergas. Pero al ver ese sentimiento, me entró un sentimiento muy raro. Ya vimos ya los seis capítulos de la serie, es indudable que es una obra maestra, que son muy buenos todos los capítulos a su manera. Y al ver esta comparativa de que Jinx es tan buena disparando como Caitlyn, y es tan inteligente como Jace, pero ella es la villana. Y podrán decir, sí, Mercy, pero es que lo que pasó en los primeros tres capítulos, por eso se vuelve loca, sí. Pero eso es consecuencia de vivir en Sound. Porque ahora tú imagínate, quiero que todos hagan este ejercicio. ¿Qué hubiera pasado con Powder en Piltover? Es eso. Ya lo descifraste. Jinx hubiera sido la madre, la madrina del progreso, la doña chingona, se rompe la madre con Víctor, etc. Es bien interesante poder descifrar este tipo de cosas de las series. Ese tipo de mensajes ocultos que hay por detrás, cuando ya los llevas al sobreanálisis o cuando ya eres muy fijado. Que realmente el contexto de la vida, ¿cuántas personas no habrá, chicos? Que no tienen una calidad de vida deseable, o no viven en el contexto esperado. Pero son genios, son brillantes, son grandes futbolistas, son grandes artistas, son grandes cantantes. Y este es el punto que yo quiero abrir este tipo de videos para crear un debate y poder hablarlo. Y poder decir, wey, en muchas ocasiones si le prestas atención a las personas que hay por detrás, a las personas que hay en otros contextos, ¿vale? Cabrón, gente muy brillante. ¿Y qué invito yo con este video? Chicos, si tú, por ejemplo, estás, eres joven, ¿vale? Eres joven y tienes un talento que quieres desarrollar, un verdadero talento, ¿vale? A lo mejor dibujar, a lo mejor la música. Y si tu contexto no te lo permite, usa mecánicas de trampolín, que es una mecánica de trampolín. Está muy jodido, ¿eh? Digo, esto va también para la juguetud, porque esto de ser influencer, creador de contenido, la verdad que en muchas ocasiones quieres hacer algo más o algo más impresionante. Algo que tenga más valor que solamente hablar de League of Legends. Pero si tú tienes un talento, wey, y por ser víctima de tu contexto, de que, bueno, los gobiernos son una mierda, no hay apoyos, la educación se va a la chingada, las escuelas públicas están de la verga, ¿sí? Te va a tocar jugar el juego en modo legendario, ¿vale? Te va a tocar, a lo mejor, trabajar para poderte pagar tus estudios. Y sí, wey, a lo mejor es más sencillo, wey, usar tus dotes, a lo mejor intelectuales, wey, si eres muy inteligente, para hacer maldades, wey. Para hacer cosas malas, como lo podemos ver con Jinx. Y que por su contexto, eso lo lleva a ser la villana, ¿vale? Ser la mala, ser la que está loquita de la cabeza, pero no porque esté loquita de la cabeza no podemos ver tanta genialidad en ella, ¿vale? Cómo se va pervirtiendo y que Silco se pasa de verga, pero ojo, también Silco tiene algo muy positivo, que este wey sí ve su potencial. Tienen una relación ahí medio extraña, que medio incomoda al chile, pero, wey, este wey sí vio lo que tenía Jinx en la cabeza aparte de locura, wey, o aparte de decir que da mala suerte, no vi, y meter putazos, vi chingas a tu madre. Y ese es el pedo, y ese es el consejo, y para eso es este video. Si tú, por ejemplo, me estás, no tuviste la mejor de las infancias, o estás triste porque tu pasado te pesa mucho y te jode mucho, y no tienes la oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad de, está muy común últimamente, incluso yo he usado la frase, la de Bea Terapia, ¿vale? Yo la he usado, soy culpable, yo soy el primero en echarme piedras. Si no tienes esa oportunidad, yo sí te invito a que utilices tus virtudes, porque todos tenemos virtudes, chicos, todos tenemos virtudes, para intentar hacer lo mejor posible con las habilidades que tengamos. Ahora, si me, por ejemplo, me pueden decir, y es válido, es que Mercy, yo no, por ejemplo, alguien que está muy bueno en el LoL, ¿vale? Un Steps cualquiera. Mercy, pero yo no tengo para la computadora, no tengo para hacer estas cosas, no tengo para triunfar, no tengo, a lo mejor a ti te va a requerir, wey, que a lo mejor vayas al mercado, wey, y te pongas a, a decirle al wey de las frutas, eh, wey, dame trabajo, aunque sea de pinches mil varos a la semana, o 500 varos, no sé, wey, no sé, o a lo mejor intentar conseguir trabajo de pinche, no sé, atendiendo una tienda, las tiendas de abarrotes contratan mucho a público joven, y que a lo mejor eso va a quitar el tiempo que le dedicas al juego, y que te vas a tener que esforzar más, wey, desgraciadamente todos somos de alguna u otra manera víctimas de nuestro contexto, pero al final del día, lo que hagamos con nuestras virtudes, también es nuestra responsabilidad, del decir, si yo soy bueno en algo, también es importante aportarle al mundo ese algo bueno que tienes, a alguno les va a costar más trabajo, y a alguno les va a romper la madre, y si llegaste a este video y te estás sintiendo identificado, cabrón, está de la verga, wey, honestamente está de la verga, wey, no tendría que pasar, a veces, te puedo decir que es hasta injusto, pero seguramente, muy seguramente, si te esfuerzas lo suficiente, que no tendrías, te vas a tener que esforzar, te vas a tener que romper la madre, para romper tu contexto, para hacer ese 10% de todo el universo de posibilidades, que puede romper con tu contexto, porque desgraciadamente, y como ya lo vimos en Arcane, el contexto muchas veces nos esclaviza, a tener un destino decantado, por lo que vivimos, por ese tipo de experiencias, por la zona, por el contexto económico, por el contexto social, y romperlo está bien cabrón, wey, pero si tú por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy fuerte, si tú por ejemplo, desgraciadamente, para poder comer, has tenido que robar, y estoy dando un ejemplo muy fuerte, y perdonen si, si no les gusta este tipo de temas, o tocarlos, pero creo que los temas incómodos, son los que realmente, nos dan cierto valor, nos dan cierto, cierto valor, para hacer las cosas mejor, si has tenido que cometer, ese tipo de cosas malas, puedes cambiarlo, te va a costar mucho más trabajo, te va a costar muchísimo más trabajo, y va a estar muchísimo más jodido para ti, pero yo creo que puedes, te va a costar muchísimo trabajo, a veces hacer de algo bueno, ojo, hacer de las cosas buenas, que tenemos algo bueno realmente, o algo útil, va a costar mucho trabajo, y va a estar muy de la chingada, y si, los gobiernos deberían cambiar, y dar más facilidades a los jóvenes, si, pero esta es la vida que nos tocó vivir, por muy negativo que suene, y para los que tienen el privilegio, para los que tienen el privilegio, de lograr cosas buenas con su talento, agradecelo cabrón, no sean unos malagradecidos, eso también es importante, saber agradecer lo bueno que vives, porque conozco a muchos, de mi círculo de amigos, y espero que no les caiga la pedrada, que tienen vidas que dices, ay cabrón wey, pues tienes, tienes el coche, y te pusieron casa, y estás en una buena escuela, y que la chingada, y yo sé que cada quien tiene su cruz, y cada quien llora en su Ferrari, si le da la gana, pero también aprender a ser más agradecido, y no a buscarle la desgracia, a las cosas wey, cuando tienes cosas muy buenas, y aprovecharlas, para hacer cosas aún mejores, también tiene muchísimo valor, ¿cuál es mi comparativa de Arcane? ¿para qué es este video, de pinches 15 minutos? En primera, porque quería ser, porque creo que es interesante, hablar de este tipo de temas, y segundo, porque estoy seguro, que Jinx, le habría ido mucho mejor en Piltover, y Jace le hubiera ido, muy de la chingada en Sao, pero eso no es culpa, de ninguno de los dos personajes, pero si estás viviendo un contexto, probablemente tengas que luchar contra él, espero les haya gustado el video chicos, sé que fue un video muy diferente, y muy fumado wey, y pinches temas acá mamadores, pero también me gusta aportar, este tipo de cosas, al fin y al cabo, si tengo tantito de influencia, pues mejor usarlo en algo bueno, chicos, cumplan sus sueños, obviamente, a algunos les va a costar, más trabajo que a otros, y a lo mejor, no se van a cumplir, los primeros sueños, pero nunca dejen de soñar, si tus primeros sueños, no se cumplieron, no hay pedo, busca otro sueño, lo importante es soñar, no el sueño, chicos, los quiero mucho, y nos vemos en el siguiente, video.